Hace ya algunos años que hay equipos de bombeo solar en Argentina entonces en este caso la idea es presentarlo para una aplicación de riego por goteo en un módulo demostrativo y bueno, queremos ver de qué manera funciona. Lo primero es la instalación de los paneles solares, que es lo que va a proveer de energía a la bomba. Una vez que está hecha la instalación de los paneles, le llega la energía a la bomba y empieza a succionar agua desde la perforación y lo manda directamente al equipo de goteo. Como es una bomba que trabaja directamente en corriente continua arranca mucho antes a la mañana y corta mucho después a la tarde, a diferencia de otras y durante todo el día está bombeando agua, con picos de caudal al mediodía. La bomba, digamos, tiene que estar situada en la perforación de ahí va a ser la extracción de agua y tiene que mandar compresión hacia el sistema de goteo de forma directa o bien puede extraerse agua y mandar a una represa para hacer un buen reservorio de agua y desde el reservorio, con una bomba chica, presurizar hacia el goteo. Los caudales de la bomba llegan hasta 500.000 litros por hora ese es el caudal máximo que entrega un sistema de bombeo solar y acá la principal ventaja es la eficiencia del consumo energético o sea, lo que estamos tratando de llevar es a los equipos a consumo de energía cero directamente solamente van a tener que hacer consumo de energía en el caso de que quieran utilizarlo durante la noche. Lo que se conoce actualmente como río por goteo va enterrado toda esa red de tuberías que en un principio uno lo conoce más bien por río de frutales va enterrado a cierta profundidad y estamos trabajando en este momento en cultivos extensivos Los principales beneficios radican en que se ría directamente a la raíz o sea que el agua no evapora y se aprovecha casi en un 96-97% del recurso agua Esto es muy importante en esta época, obviamente por el ahorro del recurso pero también por un tema energético porque gracias a la altísima eficiencia que tiene estamos logrando un importante ahorro energético en comparación a otros métodos más tradicionales permite regar por ambientes es decir, yo puedo dividir mi campo en sectores de riego que tengan diferentes tipos de necesidades y puedo fertilizar, o sea, echar el fertilizante a través del sistema de riego diariamente si lo deseo, sin originar un costo extra a mi sistema y la idea es que se mantengan rindes más elevados por mucho tiempo es decir, yo tengo una media de X cantidad de quintales por hectárea la idea es que superarlo en un 30 o 40% gracias a la incorporación de este tipo de tecnología estamos trabajando en maíz, soja, trigo, alfalfa, caña de azúcar hay experiencias que están haciendo en garbanzo, tomate en fin, en cualquier tipo de cultivo esta función me parece bastante bien suponiendo que yo estoy mejorando entre un 20 y un 30% de la producción todos los años y me independizo de las condiciones climáticas y permito entregarle al cultivo el nutriente que necesita en el momento que lo necesita bueno, el equipo se paga solo y ni hablar de los productores acá en Córdoba que transforman su cultivo en carne todavía es mucho más óptimo la relación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!